Vamos a cambiar de tema porque en los siguientes minutos usted vivirá la experiencia que tuvieron decenas de estudiantes universitarios de nuestro país quienes viajaron a Estados Unidos para trabajar durante sus vacaciones a través del programa Work and Travel. Patricia Melgarejo ha preparado el informe, usted tome nota. Hola, soy Miriam Slavkovich, tengo 19 años, estudio en la de Lima, Ciencia de la Comunicación. Me llamo Mariela Combe, tengo 20 años, estudo en la Universidad Peruana Cayetana de Gregeria y soy de Lima, Perú. Tengo 19 años, estudio en la Universidad de Fibra, Administración de Servicios y vengo de Lima, Perú. Mi nombre es Johan Chupusengo, tengo 21 años, estudio en la Universidad Nacional de Inmiería. Soy Alicia Nakamura, tengo 20 años. Soy Claudia Pérez, tengo 20 años, estudio en la Universidad de Gregeria y Ignacio. Claudia y estos chicos viven la experiencia Work and Travel, trabajar y viajar, y pasan sus vacaciones universitarias trabajando y ganando dinero en la primera potencia del mundo. Los Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, nos especializamos mucho en centros de esquí y hoteles de lujo. ¿Por qué en centros de esquí y hoteles de lujo? Porque los centros de esquí tienen una mixtura cultural muy importante, y yo creo que enriquece mucho al participante. Los que llaman la aventura y la nieve pueden trabajar en centros como Killington. Somos el resort más grande en el noreste y estamos ubicados en el centro de Vermont, cinco horas de Nueva York y a tres de Boston, Massachusetts. Se también a cargo de la caja, de rezoquear las gaseosas, todas las bebidas, todas las galletas, los bravies, todos los condimentos. El trabajo de Lujo Operation consiste esencialmente en todas las sillas que van hacia la montaña. Están dirigidas por una máquina grande. Nosotros somos los encargados de vigilar que la gente suba a la silla sin caerse. Aquí hago de todo, estoy en la caja, server, en línea. Es muy rotativo el trabajo, haces de todo y la pasas muy bien. Pero si el calor y el lujo son lo tuyo, están los hoteles como Four Seasons de Miami. Aparte de una gran actitud, buscamos a alguien que maneje el inglés y que tenga muchas ganas de trabajar duro. Mi función es, bueno, abrir la piscina, traer toallas de lavandería, traer covers para las sillas y esperar a que llegue la gente, preparar agua, hielo. Bueno, o sea, tengo que poner los cereales, luego tengo que poner las frutas y luego lo que viene de la pastelería y luego de la comida. El programa está dirigido a estudiantes universitarios y todas las profesiones de entre 18 y 27 años y a no conocimiento de inglés. ¿Cuánto cuesta? Y esa opción está en 3.290 soles. Que incluye el seguro médico, el pulmonario para la visa y la oferta de trabajo. El estudiante debe conseguir su pasaje y su propio alojamiento, normalmente compartido con otros jóvenes. ¿Y cuánto ganan? Trabajando 8 horas, 5 días a la semana, ¿cuánto puedo recibir en una semana? En una semana, más o menos, uno puede recibir alrededor de, promedio, unos entre 350 a 400 dólares a la semana. Pero la mayor ganancia es la experiencia de vida. Los comparten con chicos del mundo entero. Hablan inglés todo el día y aprenden a ser independientes. No está la mamá que te lave la ropa, no está la mamá que te cocina, no está la papá que te paga el taxi. Aprende a durar un montón, hacer más reposar de sus cosas. Las inscripciones están abiertas desde marzo. La siguiente grupo parte en diciembre, así que apúrate. Última pausa del programa, no se pierda la chista incomparable, el especial del humor en la salida de Don Genaro y la toma de Canamericana Televisión. No se vaya, esto es Séptimo Día.